Polo abierto, el Chino Jiménez, Galiquio por el otro lado, pasó Willy Rivas, la tiene Galiquio, se lanzó y se viene la contra, y se viene ahora Cristal, a ver cómo termina, la tiene Ross, va a sumarse Yotun, va a sumarse Yotun, libre Chávez, libre Chávez, libre Chávez, libre Chávez, Yotun me está, Yotun me está, Yotun me está, gol. Gol, 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 de Sporting Cristal, no había marca en el medio, tránsito rápido, esto hace muy bien Cristal, jugando casi como un volante por el costado, desde ahí salió, Esperó el momento preciso, Ross se tomó su tiempo y le dijo, toma, hazte famoso, se perfiló, puso el piecito abajo y resolvió, Yotun, En 25 minutos, tiene Cristal una pelotita parada, Galiquio va con Ayr, Duarte va con Ávila, el centro para Delgado, el manotazo del arquero, aquí está, aquí está, aquí está, gol, gol. De Sporting Cristal, la pelotita parada, siempre la pelotita parada, el centro de Lobatón, el rechazo corto de Yontop, que revienta la pelota contra una de las rejas, Y Ayr, el central, lo perdieron, libre, la acompaña la acción y le empuja al arco, Nicolás Ayr en 26 minutos nos dice que estamos en el monumental Universitario 0, Sporting Cristal 2, comenta, Mariño, va Mariño, 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 gol, gol, de Sporting Cristal, aseguró fuerte el remate potente de Juan Carlos Mariño, penal, bien pateado, es gol, Juan Carlos Mariño pone el tercero aquí en el monumental, ahora estamos en 18 minutos, Universitario 0, Sporting Cristal 3, comenta, Mariño.